¿Sientes que tu mente y tu cuerpo van por separado? En este video te doy 6 consejos para que puedas reconectar con tu cuerpo desde la mente. ¿Me acompaña? Hola y bienvenida a mi canal. Yo soy Mariana Fernández, coach en cambio de hábitos y alimentación consciente. Y en este video te voy a dar 6 consejos que te van a ayudar a reconectar con tu cuerpo, a sentirte más a gusto en él y así poder iniciar los cambios que te gustaría hacer. ¿Estás lista para anotar? Vamos con el consejo número 1. Averigua qué tipo de relación tienes con tu cuerpo. Es muy importante, como en toda relación, tener una buena comunicación. Estas preguntas te van a ayudar a averiguarlo. ¿Qué te gusta? ¿Qué tanto te gusta tu cuerpo? ¿Estás a gusto con él? ¿Te sientes bien? ¿Te gustaría subir o bajar de peso? ¿Te sientes atractiva? ¿No te sientes atractiva? Este punto es bien importante. La comunicación es fundamental y debes de ser completamente honesta contigo. Debes de hacer un análisis de tu relación con tu cuerpo. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta de él? ¿Qué cambiarías y cómo lo harías? Vamos al segundo. No reprimas tus emociones. No reprimas tus emociones porque está comprobado que esto va a estar reteniendo grasa. Y aparte, no te va a estar haciendo feliz. Necesitas aceptar y sentir lo que tú quieras. Expresarlo libremente y sin miedo. Sobre todo, tienes que ser capaz de aceptar todo aquello que te gusta y también lo que quieres cambiar y proponerte a hacerlo. Todo es posible. Si lo crees, es posible. Si lo quieres, es un paso para creerlo y para que sea posible. Tanto las emociones negativas como las positivas son necesarias. Solo necesitas aprender a manejarlas y a cambiar esas emociones negativas por positivas para tener un estado de salud emocional y mental óptimo. Pero muchas veces tendemos a centrarnos en lo negativo. No reprimas lo bueno. Número tres. Permítete estar bien. Este punto está relacionado con lo anterior. No es todo negativo. Ni esas emociones negativas pueden predominar sobre ti. Si te sientes bien, no lo reprimas. Exprésalo. Si no te sientes bien, sácalo, suéltalo y cambia ese chip para que ese pensamiento negativo se convierta en una sensación positiva. Si te sientes bien, acéptalo. Si no te sientes bien, cámbialo. Si te gusta algo de ti, no lo reprimas. Si no te gusta algo de ti, no lo reprimas. Piensa cómo lo puedes cambiar. Las emociones positivas son necesarias. Número cuatro. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué te falla? ¿Qué te falta? Es importante averiguar el camino que debes recorrer para poder reconectar con tu cuerpo. Hasta que no lo sepas, no vas a poder comenzar con este proceso. Una vez que tengas claro, vas a tener que marcarte estos objetivos a corto o mediano plazo. Todo es posible. Todo es posible. Cree en ti. Si tú lo crees, lo puedes hacer. Debes de ir cumpliendo poco a poco tus metas y objetivos para alcanzar tu meta. ¿De acuerdo? Número cinco. Agradece lo que tienes. No sabes la fuerza que tiene el agradecimiento. El agradecimiento es de este momento porque tu cuerpo está fuerte, está sano. Esté como esté. A lo mejor no te gusta tanto, pero te ha funcionado, te ha servido y es el que te va a acompañar el resto de tu vida. Tu cuerpo no es lo único que tienes que estar pendiente físicamente. O sea, tu cuerpo físico no es de lo único que tienes que estar pendiente. También tienes que apreciar todo aquello que te proporciona y agradecer todo lo que te da y todo lo que te permite hacer. Y estar pendiente también de tu cuerpo mental y de tu cuerpo espiritual. De tratar de cambiar esos pensamientos negativos para que estas emociones se conviertan en positivas. Y así poder hacer una alineación de tu cuerpo, mente y espíritu. Haz ejercicios de meditación que te permitan conectar con tu cuerpo y con tu mente para poder estar en ese equilibrio. Y una estabilidad entre ambos es fabuloso para poder empezar a manifestar los cambios que quieres en tu cuerpo. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Cierra tus ojos. Inhala profundo. Retén. Y suelta. Inhala por segunda vez. Retén un poquito más. Y suelta. Ahora ve. Tu cuerpo interior. Siente si está alineado. Siente si hay tensión. Y si es así trata de relajarlo, de soltarlo con tu exhalación poquito a poco. Ahora empieza a visualizarte por fuera. Recorre tu cuerpo mentalmente como si lo estuvieras viendo en el espejo. Y empieza a ver qué te gusta de él, qué no te gusta de él, qué te gustaría cambiar. Ahora dale las gracias porque hasta este momento te ha mantenido en pie, porque ha resistido enfermedades, porque ha resistido cambios de peso, porque ha resistido malos momentos y porque siempre hasta este momento está contigo. Ahora empieza a visualizarlo nuevamente como si lo vieras en el espejo. Y trata de ver cómo te gustaría que fuera. Más delgado. Más firme. A lo mejor con un poquito más de peso. Más flexible. ¿Cómo te gustaría verte? Ahora, siente esa emoción que te está provocando el verte de la manera que te gustaría. Imagina, vive ese momento como si ya tu cuerpo fuera el que te gustaría ver. Siente esa emoción dentro de tu corazón. Siente esa felicidad por sentirte bien, por sentirte atractiva, por sentirte y verte como quieres verte, como te estás viendo ahora. Ahora cree que es posible. Siéntelo. Si lo ves. Si lo sientes. Es posible crearlo. Inhala profundo, profundo. Y exhala. Inhala profundo. Y exhala. Empieza a abrir tus ojos lentamente. Y ya está. Y ya está. Todo depende de ti. Todo depende de la conexión que tengas con tu cuerpo y con tu mente. De la relación que tengas con él y con tus emociones. Y si esta es buena, todo es posible. Lo puedes lograr. Puedes llegar a tener el cuerpo que deseas. Tu peso ideal. Un cuerpo más firme. Un cuerpo más saludable. Para que tú te sientas radiante. Para que tengas una calidad de vida óptima. Y para que te sientas bien contigo misma. Es posible. Si te han gustado estos tips. Te pido. Que te suscribas. Y que actives la campanita. Para que te estén llegando más recordatorios. De nuevos videos que vamos a estar subiendo. Siempre con tips sencillos y fáciles. Que puedes adaptar a tu día a día. Chao.